¡Hola! ¡Uy! ¡Estoy refriado ya! ¡Hoy haciendo un día de gatos! Pues bueno, me he subido a un ferry y todo el tiempo, pues me doy ya de una vueltecita hasta el otro lado de... del canal. Me parece que, si no me he equivocado, no vale ni un euro. Entonces no hace falta ni la pena pagar estos viajes tan largos que hacen. Bueno, ya veis aquí, tapadito.